¿Cómo se guían los aviones hasta la terminal si colisionan? Pues es la pregunta que tal vez ponemos en este vídeo, en este capítulo de Aprende acerca de la navegación, el número 6 de esta segunda temporada de ese gran y maravilloso proyecto y hoy domingo 9 de octubre con esa pregunta que suena un poco interesante, particular y también importante para que las personas puedan conocer de cómo los aviones guíen hasta la terminal sin que colisionen con la propia terminal, así que todos y todas bienvenidos a este gran y maravilloso proyecto, inicio con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aviones de la fifa las cuales este ayuda a transportar esta gama de avión que es esto bueno esto es una vértica obviamente esto es una vértica de plástico que lo puedes escuchar esto es una vértica de clásico de la copa mundial y por qué puedo mencionar eso porque el dentro de poco más de un mes o yo no sé en un mes e inicio de la copa mundial de la fifa de Qatar 2022 y 32 elecciones y una es la mía probablemente uno de los en todos esos capítulos de ese lapso de ese mundial este sobre todo en la fase de grupos domingo 20 y domingo 27 de noviembre este parece el truco de camisetas de Costa Rica sobre todo el domingo 27 de noviembre cuando Costa Rica creo que es que fuera con Japón algo así creo que hay que jugar con Japón no estoy bien 100% seguro pero este promocionó eso y también les había dicho el capítulo del anterior que estoy muy pendiente en Facebook porque muy probablemente este enlace el 1 de ese en un video de la actualización de la película esto ya es una verdad cuando es este martes 11 de septiembre pero 11 de octubre a las 1 y 30 de la tarde hora de Costa Rica no se comprenda con ese nivel martes 11 de octubre una 30 de la tarde hora de Costa Rica aquí en YouTube por hecha el pasado viernes o sea el día de ayer este ya yo por fin por fin abriendo al puerto de Santos Dumont por eso fue que que yo inicié el capítulo con este teléfono porque ahora viendo las tomas que yo hice con el propio teléfono y lo estaré enseñándoles el próximo martes no lo enseño hoy porque sería hacerle trampa porque prácticamente las imágenes que tengo que mostrar para el martes y también le pido para que el próximo viernes 14 de octubre si oigan los viernes 14 de octubre a las 8 de la noche no se pierda la emisión en directo les digo si hay emisión en directo va a conocer como esta emisión otra emisión en directo donde está llegando sobre las alineas de la ronda número 2 ahí precisamente terminé con la ronda número 1 pero tranquilo ya falta bastante todavía queda bastante tributo y todavía queda mucho tiempo este todavía queda la ronda número 2 número 3 número 4 de este plazo de 6 y sobre todo las ronda número 5 que yo quiero que son de 7 7 alineas hay líneas y continuamos continuamos con el vídeo le digo si continuamos con el vídeo aunque el vídeo de corazón este esta es la foto de lo que aparece sea mi nuevo avión a escala de que ya tengo ya tengo dos cosas bien en esta escala pues aquí aparece la caja de el avión que estoy grabando el EPUS ATES 21 mío de blanca copiado el pasado 9 de julio y este y este y el Boeing 707 de esa realidad había copiado en el Boeing 707 de la antigua generación la nueva generación una generación bastante bastante curiosa con una generación que traía muy eh pocos este porque les digo esto ah y otras cosas cuatimotron pymotron esto se viene si se parece a una idea tiene que desaparecer porque ya hay varios varios entiendo de que ya se deja de que hay tres siete siete este prácticamente esto es como para mí como un gran recuerdoelu esta línea aunque salió el revésigo operando pero el avión en sí no pero también tiene compromiso de corte el sur alfa chalicol se abre un dólar corte en promoción porque estos aviones son bastante caros es una escala bastante barata porque es una escala de $400 pero se sabe en promoción de un 25% de descuento y estaba en creo que era $40 o el 25% de descuento reduciendo a $29 pero es bastante bastante caro y de una vez lo aproveché y lo compré cuál fue la caja de sauría bueno mucho que era que es esto no es así no es y ya me dice que esto es una edición limitada de 2000 piezas de boing 707 300 y después bueno ya tengo uno de las generaciones de yo ahora quiero una de las más marinas y este me veo que están así decirlo un buen 77 por ciento por así decirlo está bastante entonces sobre todo tener y este y me dice con esta pieza el ebus a ver tiene otra cosa que artigo pintura artigo pintura nueva pintura qué tal la pintura de avianca esto es una empresa de avianca estos aviones aunque todos los que estos aviones son nuevos son modernos son veces salir en el fábrica pero estos aviones con esta línea es avianca los vestidos y también tenía como métrico les digo si tenía porque porque prácticamente es noviembre 761 alfa pito y el próximo avión que se aproxima de este el ebus a 340-600 de iberia este ese avión me enamoré me encantó este me encantó porque yo lo vi desde mayo de este año y yo le dije yo lo quiero yo realmente lo quiero y este y muy probablemente para finales de este mes de octubre voy a hacer finales de este mes de octubre le hago un bote este jam que prácticamente sería para mí el rey de la casa porque me tengo en la vaina ya tengo la te cuenta pero ante 50 y veía es también de un plato a este ahí está el arte es un cuadrado que en casa no lo ves con el arte 40 que tiene que saber qué y ahora prácticamente me me salí del tema pero prácticamente ya nunca nada más de hablar que despedirme este otra cosa que le invito es que me sigan en tiktok últimamente estaba lanzando unos capítulos que se llama a la línea que empieza con taleta bueno ya tengo la a la b la c y la j también que apenite la d que muy probablemente sea conjunto con la e que hay muy pocas líneas con las que tal c y e y prácticamente ya se venía la f el objetivo mío es terminar con todas con todos con todos los alfabetos y que es prácticamente la a la b cuartón la de estos es de estos la e y prácticamente esto sería todo este mucho gracias por ver si vio pero de que próximo viene otra vez viene de las 7 8 y 9 y y pues mínimo otra cosa que ya por fin de hacer es partir de octubre y donde lo hice el pasado martes en pasado martes de las de ese proyecto y bueno lo hice prácticamente y este y lo hice el día de ayer viernes igualmente en este voto de viva el bus que lo hice ayer sábado bueno eso prácticamente sería todo este que es cuestión especial a la foto que es que los jugadores le van a encantar y los veo el próximo martes con el décimo vídeo de él de la actualización de los jugadores y